La fundadora de la Asociación Esperanza de Vida Cárdenas AC, Ana Luisa Martínez, fue nombrada Mujer Potosina del Año 2023 y será reconocida como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Ana Luisa Martínez nació el 25 de agosto de 1978, vive en el municipio de Cárdenas y ha realizado labor social a favor de las mujeres. Su primer acercamiento a la labor social fue al ser designada como presidenta de la Mesa Directiva del Kinder Francisco González Bocanegra, donde estudió su hija logrando gracias a su liderazgo la remodelación de la institución educativa. Gloria Serrato Sánchez, directora general del Instituto de las Mujeres del Estado, comentó que dentro de su labor social, destaca el apoyar a madres de familia que sufrían violencia familiar, lo que las llevó a organizar un grupo al que denominaron Esperanza de Vida, que en un inicio apoyó a más de 80 mujeres en situación de violencia, además respaldó con el pago de cuartos en renta a mujeres que no contaban con hogar. Como parte de sus acciones, realiza colectas para obtener ropa, juguetes y despensas para personas en situación de vulnerabilidad. En 2018 se constituyó legalmente Esperanza de Vida Cárdenas AC, asociación con la que ha apoyado a 200 mujeres en situación de violencia, desde apoyo emocional, alojamiento, donación de productos de canasta básica, así como acompañamiento legal a las dependencias encargadas de la atención y justicia. De esta forma, Ana Luisa Martínez Úñiga es galardonada en la edición 2023 de Potosina del Año en la Región Media, por su contribución en el ámbito de beneficencia social para empoderar a las mujeres que sufren de violencia en esta zona del Estado. Para Noticieros Cable R.B., Ana Ramos.